Hola, bienvenidos a una nueva cápsula. En esta ocasión nos toca hablar acerca de la cajita mágica. Les voy a contar un fragmento que me gustó mucho, que lo encontré en www.cuentoscortos.com, el cual se los recomiendo mucho. Bueno, empecemos. Cajitas mágicas de deseos, pero también existen cajitas mágicas en donde niñas de todo el mundo las abren y ¿qué creen? Sale una bailarina. De eso se trata nuestro prototipo de hoy. Con el material que tienen disponible van a poder hacer este ejemplo. Y si no, ya saben que pues estamos con Lego y pueden hacerlo de la manera que a ustedes más les guste, usando su imaginación. Y lo más importante, pues es que cumpla el objetivo de la clase. En este caso, pues lograr que lo que hagan sea una cajita mágica. Muy bien, tenemos aquí este prototipo. Lo que tenemos de fondo simula ser una muñequita mecánica, bailarina. Y de este lado tenemos esta pieza roja que es con la que la giramos pues para hacer que la bailarina tenga movimiento. Vamos, lo voy a poner, lo voy a poner de perfil para que vean cómo es el movimiento. Lo tomo aquí de la base, este, giro la manivela. A ver, a ver, déjeme ver. A ver, lo estoy tomando y ahí está. Ahí está dando vueltas. Gira para un lado, gira para el otro. Simulando ser nuestra muñeca bailarina de la cajita mágica. Se acuerdan que todos los movimientos que hacemos en este curso son mecánicos. Bueno, la clase de hoy toca el tema también de poleas. Por eso es que funciona a través de poleas. Observen, aquí está la polea. Aquí tiene uno de los, de las ruedas de polea están arriba. El otro está abajo. Aquí viene una liga. Recuerden que pueden usar cualquier liga. Si no les sirve la liga que tienen en su material, pueden usar en realidad cualquier liga. Porque la que tiene en su material creo que es una blanca pequeña. Si quieren usar esa, ya sea que les tienen de esta manera. O simplemente la distancia de un brazo al otro sea más chica. Para que entonces puedan hacer este, este juego de polea. Con esa misma liga blanca. Bueno, tenemos un brazo de este lado blanco. Tenemos el otro de este lado. Tenemos atravesado un eje negro aquí. El otro está de este lado. El de este lado nos sirve, como se dan cuenta, el eje está desde abajo hasta arriba. Aquí está la polea. Aquí está el, el, el cojinete. Tenemos un cojinete gris. Tenemos un cojinete amarillo y tenemos esta pieza roja de este lado que es la que nos funciona como la, la, la manivela. En el, en esta parte, en un extremo tenemos una, tenemos esta en L, es un brazo en L, angular. Tenemos aquí el, el eje, abajo el cojinete a gris y después el amarillo. Del otro lado está exactamente igual. Esto es la, la base de un costado, la del otro. La pongo de, de perfil. Si se fijan de este lado también tenemos un brazo en L. Eh, está conectado en la parte de abajo. Tiene un par de, de conectores rojos con, con cojinete. Este, que van de abajo hacia arriba para que quede conectado de esta manera. Ok. Este, del otro lado está exactamente igual. Lo pongo de perfil. Como se dan cuenta está exactamente igual. Y una mala muñequita, si se fijan, eh, lo estoy levantando un poco para que vean que en la parte de abajo tiene un cojinete amarillo. Un cojinete gris. Tiene esta pieza redonda que figura ser la, la, pues la falda o el vestido de la bailarina. Este es, pues parte del cuerpo. Eh, estos son los brazos. Arriba tiene un, igual un cojinete gris. Y después la llanta, pues es como si fuera la, la cabeza de la muñeca. Todas estas son las partes que, que tiene este prototipo. La verdad es que está muy ingenioso. Me gustó mucho. Lo voy a volver a hacer funcionar. Lo tomamos. Acuérdense que este es el movimiento que logramos. Hacia la, hacia la derecha. Hacia la izquierda. O ya sea en sentido horario. O antihorario. Que lo hacemos girar. Muy bien. Esto por el momento. Espero se diviertan haciendo este prototipo. Nos vemos en la próxima. Gracias.